En la avenida de mi vida perdida la ira por la chica sativa y así va siempre arriba El poeta y lo que escriba se mira y se toca tranquila Soy un arquitecto y te lo hago a medida, medida que pasan los años Conozco rostros nuevos, otros se me hacen extraños Fue antaño jugando con palos, hoy con sus pantallas que no paran de alumbrarlos, de succionarlos ¿Sabes? Soy un número y mi vida viaja por los cables, mi voz ronca en parques Acércate a escucharme porque entre las risas escucharás verdades, rimas incomparables Me lo tomo con calma en mi ciudad natal, soy Alex, no soy karma ¿Qué coño pasa? Con esas caras largas y malas jugadas Traigo sonrisas, alegro el panorama, sin amor, ni perdón, ni opinión Perdido y sin buscar solución, la solución sí está en la razón No está en su razón, sin amor, ni perdón, ni opinión Perdido y sin buscar solución, la solución sí está en la razón La solución no está en su razón Voy paseando por las calles de esta cuenca, vivo tranquilo, no me preocupo de ajustar cuentas Me cuentan que hay vida perfecta, pero acaban en sectas, lamentan Mi camino es divertido, pero no se trazan líneas rectas Se van a la mierda sin más, esos gallos de corral, soy un mono, no me puedes alcanzar Aprende a saltar al mundo de la verdad, donde nada es verdad Pero nada se hace en vano, hermano, pilla aliento y vamos alto, claro Cansado, me tumbo en la cima, escribo con ánimo y me acompaña el clima Casi me pauso, causo escándalo, si libero al minotauro, huyen raudos Aún no he terminado, pasmados, me quedé pasmado Causo escándalo con este rap aureo Sangre por sangre, viente por diente Eres una rata en un mundo gobernado por serpientes Mienten por televisión, lo ves, el mundo al revés Una puta minoría regenta nuestro poder Poder ver más allá es esencial El cielo lo puedo tocar Mis ideas solo conmigo las podrán matar, ejecutar Después de pensar un plan de tranqui Escuchando jazz, ese es mi rollo Las calles y la gente formaron mi dollo Ojo, soy pacífico por naturaleza Tengo la certeza de pensar con la cabeza Pero pa' mi peña el corazón es el que expresa Cazador o la presa Soy optimista pero esta vida es muy perra Tu gana de tus perras Vive como quieras Y vive lo que queda Sin amor, ni perdón, ni opinión Perdido y sin buscar solución La solución sí está en la razón La solución no está en su razón Sin amor, ni perdón, ni opinión Perdido y sin buscar solución La solución sí está en la razón La solución no está en su razón Come on, come on, come on, come on Gracias por ver el video.